Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos y bienvenidos a la última parte de la historia de George Muller. Como imaginaréis, la mudanza a Asli Down no fue tarea fácil. Ciertamente la mudanza de 120 niños y 20 adultos requirió mucha planificación y duro esfuerzo, pero todos lo hicieron con gusto, porque estaban ansiosos de saber qué nuevas experiencias vivirían allí en el nuevo orfanato. La casa estaba bien dividida por secciones, una para los niños, otra para las niñas y los bebés, la inmensa cocina y el precioso jardín. Pero como con todas las grandes bendiciones también llegaron los problemas, se oían rumores de que los niños no eran bien atendidos y de que se les obligaba a realizar trabajos forzosos, a lo que George resolvió permitir que la gente visitase el orfanato todos los miércoles por la tarde. También al oír que el orfanato era un lugar gratuito, muchas personas de otros lugares mandaban a los huérfanos en barco o en tren y los encaminaban a George, de modo que antes de cumplir un año, Ashley Down tenía ya 300 niños. George oró para saber cuál sería el siguiente paso que debería dar. A los pocos días recibió un regalo, 3.000 libras. George tomó el dinero como señal de que debería ensanchar el orfanato y gracias a regalos como este, George pudo abrir la casa para huérfanos número 2. Dios seguía haciendo maravillas ante los ojos de todos aquellos niños y niñas. Una mañana no había ni un solo trozo de pan para comer, pero George mandó a todos los niños que se sentasen delante de sus platos y dijo, George sabía que Dios no fallaría a los niños y así fue. George se acercó a abrir la puerta y ahí estaba el panadero. Este le contó que no había podido dormir en toda la noche porque sabría que hoy no tendrían nada de comer. A los minutos apareció el lechero. Se le había estropeado su carro y necesitaba dejar allí la leche. Se la regalaba a los niños. Eso es lo que él trataba de enseñarle a los niños. Dios responde a la oración. Cada vez que un niño cumplía la edad de abandonar el orfanato, George tenía una conversación con él. Le ponía la Biblia en una mano y una moneda en la otra. Y le decía, recuerda esto, si te agarras fuertemente a la enseñanza de la Biblia, Dios siempre te dará algo que sujetar con tu otra mano. Y así, orando por ellos, los despedía. Muchísimas cosas más podríamos contar de la vida de George Muller, pero lo que él hacía era mirar hacia atrás y recordar sus días en los que era alguien completamente diferente a la persona en que Dios lo había transformado. ¿Quién podría imaginar cómo llegó a ser su vida? Mary murió antes que George. Él la echaba muchísimo de menos. Las casas de huérfanos no eran lo mismo sin ella. Pero Dios le dio otra fiel compañera, Susana, la cual también fue una excelente compañera. George, con el tiempo y la muerte de su segunda esposa, se trasladó más cerca de los niños y de los que servían allí. A los niños les encantaba tenerlo cerca y que les preguntase cosas y les contase una y otra vez las mismas historias de la Biblia. Después de una noche en la que dirigió una reunión de oración, se retiró a su habitación, leyó la Biblia por unos minutos y luego se acostó. Como a las cinco de la mañana, George murió apaciblemente. Su funeral estuvo repleto de niños que lo consideraban un padre y miles y miles de personas que lo amaban en verdad. Y yo creo que la mejor manera de terminar nuestra historia son sus propias palabras, las cuales dijo en una de sus últimas reuniones. Soy un anciano feliz. Cuando paseo por mi habitación digo, no estoy solo, señor, porque tú estás conmigo. He enterrado a mis esposas y a mis hijos, pero quedas tú. Nunca estoy solo y afligido si estoy contigo y siento tu sonrisa, la cual es mejor que la vida. Y esta ha sido la historia de George Muller. Os esperamos en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.